Música 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 Hola amigos se me hace youtube Voy a probar otro juego Que es Guardianes de la Galax Idiom Voz Español Texto español Juan Esto no se Esta en español Deus Italiano Frato Inglés Español Latino Portugués Brasileño Chino O Como se An No se puede quitar Bueno Vos Este es Español Brillo Acúste Vejo para ver Ligeramente Detalle El Esparda Depeat Sebe Lo Lo Tebo Control Abri Sonido Súte Dulate Sol Control Empathar Empathar Party Lo ¿Qué? Est Un 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 Guardián el alaxe, Marvel Guardián el Oz del Galaxy, al continuar confirma que ha leído y que acepta nuestras condiciones de servir, puede empezar, leer, en un navegador access, al confirmar, confirma que ha leído, acepta nuestro aviso de privacidad, puede encontrar el documento en leer en navegador access, nueva partida, ajuste y crédito, control de vídeo, sonido, idioma, accesibilidad, leer, legal, control que no sé, confirmar, el carácter, bueno, ya me entré al juego, ya lo digo, nueva partida, podemos de sobra, de plantar de agosto y disfrutar de historia de guardián el alaxe, eso de plantar de cara al alaxe, de plantarle cara al alaxe, para que tropieze hacia acá, no podemos ni descone, quien ha dicho que es un superhéroe, fuera fácil, esto es difícil, y esto que es, lo hacemos, a nuestra bola la galaxia entera está a tu pie por lo que puedas ajustar, la experiencia guardada, como te ganas, esto es otra cosa, esto no es difícil, nena, esto es normal, no es difícil, no es difícil, a que ponen 2 si entran cuadras ah ah 3 por dentro a la de modo guardia a pesar parte No quiero que el pawns copiátlájpá de eso, niña, que se ojef flo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Zumbador 1. Zumbador 1. Listo. Nos vemos en el centro de encuentro. Gamora. Cuida de mi pequeña. Es una nave. No una niña. Uf. ¿Te imaginas? No sé. No sé. El brinque rosa es una nanoresina personalizada diseñada para impedir que la chatarra de la guerra se despertine. ¿Ese cilindro gigantesco es nuestro punto de encuentro? Sí. Esa es la nave minera. Es rarísimo ver todo esto apelotonado. Pequeños retazos de la guerra que asoló la galaxia entera sujetos por... Brinque rosa. Nanoresina con base de híbrido. ¿Cómo se llame? Solo digo que es abrumador. ¿Sabéis? Creo que empiezo a entenderlo. ¡Oh! ¡Mirad! Amarillo y azul. Parece una vieja fragata de cuerpo nova. ¡Hola! No fastidies, tío. Seguro que ha muerto gente en esa nave. Aguafiestas. ¿Por qué nos has traído si es todo tan... sagrado? Yo soy Groot. Te hago una lista con al menos doce planetas con monstruos. ¿Por qué aquí? ¿Crees que quiere impresionar a Gamora? En plan... ¡Ey! ¡Mira qué información más chunga me han dado mis fuentes sospechosas! ¡Por favor! ¡Sí! Creo que me estoy enamorando. Tú no bajes la guardia, señora asesina. ¿Qué? 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 Estoy bien. ¡Casi te conviertes en una víctima de guerra tardía! ¡No tiene gracia! ¿Sabéis? ¡Esto mola! ¡Es divertido! ¡Ya soy Groot! ¡Nosotros tres! ¡Juntos! ¡Como cuando empezamos en el mundillo! ¡Antes de que se uniera, ya sabéis quién! ¡Ya soy Groot! ¡No odio a todo el mundo! ¡Tolero a Quill! ¡Quill se hace... querer! ¡Ja, ja, ja! ¡La verdad es que nos hemos divertido lo nuestro! ¿Te acuerdas del trabajo en Draconius? ¡Ja, ja, ja! ¡A los lugareños no les hizo gracia que los subiéramos a la nave! ¡Puñeteros cambiaformas, tío! ¡Nunca más! ¡Tío, imagina la clase de blasters que tendrían los Chitauri para destrozar esas fragatas! ¡No es! ¡Es una mentira! ¿A dónde estamos creando? ¿Ahora con base de imbio? ¡Nunca confíes en algo con un nombre tan largo! ¡Descorro, señor! ¿Qué? ¡Eso es el problema! Es que un brazo es feliz. Es muy feliz no no we are there continue 1 no we no de feco de sal Ok, ok, ok. ya no me interpense ya no me paga un te no me lo pate pero ya no botla de pavailo con mi más, si es, si es lo que hay que enfocar, no sé, bueno, pues nada, si nos ha gustado el favor del video, dale me gusta y comentar, si queréis, y si queréis ver más video en mi canal, suscribir, adiós.